Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de esto que es InstaRocas, de esta serie de videos que estoy haciendo para todos ustedes para que aprendamos sobre Instagram de forma gratuita. En este video les voy a hablar un poco sobre cómo convertir un seguidor en una venta. Para esto debemos seguir un proceso completamente estructurado, y entre más estructurado y entre más automatizado, mucho mejor. Nosotros tenemos que llegar, o tenemos que hacer que el seguidor atraviese una serie de procesos. Necesitamos que a través de una etapa de conocimiento, que nos conozca a nosotros, una etapa de descubrimiento, una etapa de consideración, que la persona empieza a considerar como, ah, esto me gusta, esto no me gusta. Luego viene la etapa de la venta, que es donde nosotros ganamos el dinero, y luego viene la etapa posterior a la venta, que puede ser otra nueva venta, o ya ese cliente se convierte en un cliente recurrente. Ese es todo el proceso que nosotros tenemos que lograr que la persona atraviese. Y todo esto lo podemos lograr a través de Instagram, y ya les voy a explicar cómo. Entonces, a esto, en el marketing digital se le llama como embudos de venta. Nosotros tenemos que generar como un embudo, donde las personas entran en la superficie, y empiezan a bajar, empiezan a bajar como por un túnel, y al final sale el dinero, o sale el cliente, lo que nosotros queramos. Al principio vamos a tener como el gran embudo, donde va a caber todo el mundo. Entonces, al principio debemos entrar tráfico, debe entrar tráfico, debemos enviar tráfico ya sea a través de Instagram, que es este caso, podemos enviar tráfico a través de Facebook Ads, Instagram Ads, podemos enviar tráfico a través de E-mail, podemos enviar tráfico físico, si tienes una tienda, por ejemplo, entonces, puedes lograr que las personas entren como a ese embudo. ¿Cómo nosotros generamos que las personas entren a nuestro embudo? Hay muchísimas formas, existe E-mail Marketing, existe Messenger Bot, existe Instagram en sí, y simplemente es cuando las personas entran, ven un conocimiento, nos conocen a nosotros, nosotros ya tenemos preparado un contenido de valor, algo que las personas pueden valorar, por ejemplo, en mi caso yo que tengo un negocio sobre Instagram, entonces las personas van a mi cuenta de Instagram, miran mi contenido, ven que yo subo contenido de valor, ven que yo les enseño cómo crecer en Instagram, cómo ganar dinero, me conocen, luego pasa un tiempo, lo que ustedes consideren prudente, yo aproximadamente lo hago o mensual o semanal, siempre trato que el embudo se transcurra semanalmente o mensualmente, depende de lo que se quiera, y durante esa semana, entonces, por ejemplo, lunes, martes y miércoles, las personas me conocen a mí, me conocen mi trabajo, conocen mis productos, conocen mi valor, completamente gratis, de jueves, viernes, sábado y domingo, ya empieza otra etapa, que es la etapa de consideración, yo ya les muestro a ellos una oferta, por ejemplo, Instagram Rocket, que es mi masterclass, yo ya les muestro la oferta, venga, es que yo tengo esta oferta, y se la quiero mostrar a usted, a ver si le puede interesar, como la persona ya vio un contenido previo, aunque ya vio un contenido de valor, ya se dedujo, a través de ese contenido, la gente va a decir, listo, yo lo compro, o puede que diga, no, necesito más información, o yo no le creo a esta persona, entonces, ahí es donde tenemos que empezar a jugar con el embudo, en esa etapa de consideración, juegan muchos papeles, y ahí tenemos que utilizar varias tácticas de evento, por ejemplo, la táctica de venta de la prueba social, entonces, mostrar testimonios, muchas personas hacen lo que las otras personas hacen, valga la redundancia, por eso hacemos prueba social, otra táctica de venta puede ser la autoridad, o sea, tú decirle a tu audiencia que tú eres el mejor en lo que estás haciendo, y que nadie lo hace mejor que tú, eso puede ayudar a la venta, también tenemos la parte de la escasez, podemos decirle a la persona, venga, es que yo nada más tengo esa promoción durante dos horas, por lo tanto, si no aprovechas ya, no la vas a aprovechar nunca más, son como tácticas de venta, como para acelerar esa etapa de consideración, luego de eso, sábado y domingo aproximadamente, viene la venta, las personas ya consideraron si lo van a comprar o no, simplemente sacan tu tarjeta de crédito y nos compran, cuando nos compran, listo, muy bonito, nos compran, muy bacano, pero, ¿cuál es el secreto de esto? y esto es lo que la mayoría de personas no cuenta, o yo no sé, no sé si es que no quieren contar los famosos gurús, es que cuando uno genera una venta, generalmente después de esa venta debe haber un upsell, un upsell es ofrecer otro producto de mayor valor para incrementar la ganancia de nosotros, ustedes ese upsell lo pueden hacer inmediatamente o lo pueden hacer de forma periódica, por ejemplo, las personas te compran a vos un ebook, te compran un video, te compran una camisa, unos zapatos, lo que sea, y en un futuro, tú puedes, como ya es una persona que confió en ti una primera vez, puedes ofrecerle otro producto y por lo tanto, te pueden comprar más fácil, está comprobado que es más fácil venderle a alguien que ya te compró que venderle a alguien que apenas te está conociendo, entonces, lo más importante es que ustedes aprovechen muy bien, primero, como cuando la persona te compra, tiene un cierto nivel de emoción, aprovechar ese nivel de emoción para venderle otra cosa y aprovechar ese nuevo cliente para seguir mostrándole valor, para seguir dándole, 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 para finalmente introducirlo a una nueva venta, un upsell, que ahí donde van a estar las verdaderas ganancias de tu negocio. Esto es lo que te acabé de explicar, es un embudo de venta, el concepto, es el concepto, obviamente no me puedo, por temas de tiempo, por temas de YouTube no puedo alargarme demasiado, como contándoles todo sobre los embudos de venta, es un mundo, cada etapa es un mundo completamente diferente, ya si ustedes quieren conocer un poco más, pueden ver, pueden revisar mi video curso Instagram Rocket, el masterclass, ahí puedo explicar a profundidad absolutamente todo, qué hacer en cada etapa del embudo, en la etapa de exploración, en la etapa de consideración, en la etapa de venta y en la etapa de upsell, y ya, eso es lo que quería contarles, espero que puedan al menos como coger el concepto de lo que es un embudo de venta y de cómo funciona y cómo puede funcionar en tu negocio. Porque si tú tienes por ejemplo una tienda de zapatos, entonces, las personas qué hacen cuando van a comprar un zapato, ustedes tienen que pensar muy bien, qué hacen cuando yo voy a comprar un zapato, entonces, a lo mejor mucha gente necesita información sobre los zapatos, si son zapatos para correr, si son zapatos para salir a rumbear, si son zapatos para algo elegante. Nuestra cuenta de Instagram o nuestro negocio se debe encargar de poder satisfacer muy bien todos los deseos que tienen nuestros clientes. Y eso lo hacemos a través del valor, de generar valor, de mostrarle a la persona. Yo sé que si la persona ve los mismos zapatos en una tienda, en esta tienda, si ve exactamente los mismos zapatos, pero una de las tiendas le dice, venga, es que esos zapatos usted los puede utilizar para correr, los puede utilizar, los puede mojar, se puede lavar fácilmente. Mientras que si la otra cuenta simplemente se dedica a subir una foto de los zapatos, ustedes a quién creen que la persona le va a comprar? Obviamente a la persona que le da valor, el factor diferenciador. Eso es lo que ustedes siempre tienen que lograr, buscar un factor diferenciador en cada etapa del embudo para que la persona simplemente se convierta en un nuevo cliente de ustedes. Espero que les haya podido gustar este pequeño y corto video. Quisiera hacerlo de forma rápida para que entiendan este concepto y para que lo puedan empezar a pensar con esto que les acaba de decir, lo pueden empezar a pensar con sus propios negocios. Espero que les haya servido. Si les gustó, ya saben que le pueden dar like, manito arriba, lo que sea. Pueden compartirlo con sus amigos, pueden compartirlo en Instagram, pueden compartirlo en Facebook, lo que sea. Y se pueden suscribir si quieren. Si les gustó, acá abajo pueden ver la lista de reproducción con muchos más videos sobre Instagram. Tengo un entrenamiento completo, gratuito, para todos ustedes, para que lo aprovechen. Con ese contenido que van a ver ahí, pueden empezar su cuenta de Instagram desde cero. Pueden empezar, si ya tienen una cuenta de Instagram, pueden ayudarla a crecer, a que venda más. Ahí está todo. Todo el conocimiento está dado. Simplemente es mirarlo, interiorizarlo, estudiarlo y ponerlo en la acción. Eso es lo más importante. Si ustedes, todo esto que yo les digo, no lo ponen en acción, no va a pasar absolutamente nada. Entonces, ya saben, suscríbanse si les gustó. Me pueden escribir un mensaje, me pueden escribir a mis cuentas de Instagram. Yo estoy ahí siempre pendiente. Les respondo a todas las personas que me escriben. Y nos vemos en un próximo video.